Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. ¡Silencio, por favor! Abucheos y gritos contra una acusación que ha puesto en pie a toda la bancada del Partido Popular y que ha sido recriminada por la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. La ley del solo sí es sí ha agitado esta sesión de control al Gobierno con críticas dirigidas también contra el presidente del Ejecutivo. Pasará la historia por ser el presidente del Gobierno que rebajó las penas a los delincuentes sexuales. Sánchez se ha defendido esta vez con otra acusación y una defensa de su gestión al frente de Moncloa. Es evidente que nosotros gobernamos para la mayoría social de este país y ustedes gobiernan para una minoría absoluta, que es el 0,2%, al que ustedes representan cuando votan en contra de esos grandes impuestos a las grandes fortunas de este país. Pero los comentarios sobre la reforma legal han seguido protagonizando el discurso y la ministra de Justicia, Pilar Job, confirma que revisarán la norma y contradice las palabras de Montero. ¿Qué es lo que ha dicho el Supremo? Vamos a estudiar detenidamente la resolución del Tribunal Supremo. ¿Hay posibilidades de que tenga que cambiar la ley? Vamos a estudiarlo detenidamente. Y por si la tensión no era ya elevada, y tras la expulsión ayer de una diputada de Vox por decir la palabra filoetarras, así ha intervenido hoy su líder, Santiago Bascal. No lo dude, usted será también recordado como el presidente que incorporó, en palabras de su anterior vicepresidente, a la dirección del Estado, a partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. Esta vez no ha habido expulsión. Señora Gamarra, señor Sánchez, ni una sola palabra para las mujeres víctimas de violencia. Señora Gamarra, señor Sánchez, ni una sola palabra para las mujeres víctimas de violencia.